¿Qué fue lo que te trajo venir finalmente? Que vengo a una institución grande y vengo con la mejor de las ganas y sabiendo que tengo unos compañeros que también los conozco y se me hace también mucho más fácil, ¿no? Román, hablé con gente afín y me decía, hay momentos que va a entrenar y te lo querés comer a beso, otro día le querés pegar un mamporro, pero lo cierto de todo es que Román, estando bien, te hace la diferencia. ¿Venís a hacer la diferencia platense? ¿Venís a meterte en esa historia platense? Sí, lo mismo me dice mi mujer, a veces me levanto siendo el mejor y a la media hora, no, a la presa sí, soy así, pero como tío, la verdad que estoy contento y a sumar, quiero hacer una buena pretemporada y obviamente, como todo jugador, ¿dónde va? Llegar al objetivo de ascender, ¿no? ¿Tenés en mente y sos consciente de que este año se vive a nivel de revancha para Platense por lo que pasó la temporada anterior? Digo, el desafío es pelear el campeonato de punta a punta. Sí, sabiendo que hay muchos compañeros que dicen que lo amargué, pero no, sabiendo que es un equipo grande y siempre tiene que estar peleando arriba. Es lamentable que no se logró el objetivo, pero estuvieron en un paso. Como tío, ahora ha sido una buena pretemporada, la primera pretemporada con el cuerpo técnico, matarse y obviamente buscar el objetivo que es ascender a otra división, ¿no? Bueno, Román, decías que te había aconsejado tu mujer, te había circulado en varios medios, que ya estabas muy cerca de Morón. ¿Se puede saber que él fue el consejo? ¿Por qué se terminó inclinando para que vengas por acá? Ah, sí, como tío, fue mi mujer, no, Estefanía, la que fue la que me dijo que tome esta decisión. Ella es la que me maneja y la que me cambió la cabeza a lo que era antes, ¿no? Y elegí acá porque tengo compañero, porque es un club que, la verdad, va a pelear arriba y yo buscaba eso, ¿no? Yo vengo de pelear un descenso que fue con Suárez, que me bajé de una categoría de un Nacional B para jugar a un equipo que estaba prácticamente descendido. Todos me decían que estaba loco y la que me bajó fue mi mujer. Me dijo, vamos, Román, agarramos los bolsos y, bueno, cumplí el objetivo que fue salvar a Suárez. Y hoy estoy acá gracias a ella porque tomó la decisión que venga un equipo grande y a pelear, ¿no? ¿Te ha dicho algo, Monzón, en este primer día de trabajo, tus compañeros? No, no, tranquilo. Hoy hablamos, ya mañana vamos a arrancar el entrenamiento a la mañana y ya el 5 hoy habló de la pretemporada para arrancar. Nada, sumar. Todavía no hablamos de los futbolísticos, no sé dónde me va a poner, dónde quiere que juegue, más o menos. Tengo una idea de lo que él quiere, pero bueno, hay que hacer una buena pretemporada. Quiero meter una buena pretemporada para llegar bien para la primera fecha de campeonato, ¿no? ¿Crees que el golazo que le hiciste a Platense intercedió en el interés de los dirigentes para que te traigan? No, no sé, porque puede ser, capaz, como te digo, yo tenía patronato que técnico es mi amigo y también me había llamado. Morón, que me senté con la gente, que también le doy una disculpa, ¿no? Porque a último momento mi mujer se inclinó para que venga a este club. Es así, la verdad que hoy estoy acá y, bueno, estoy feliz y lo voy a aprovechar, ¿no? ¿Rompiste la red ese día? ¿O no fue gol? ¿Entró por afuera, me parece? No, fue gol, fue gol. Siempre nos ríamos porque en el momento que justo esa jugada que vos decís, yo sabía que había sido gol. Y se acerca el polaco y pedían que no haya sido y le dijo, no, andá que se le rompió la red, esto estaba al lado. Así que nada, fue un lindo gol y lamentable porque creo que si yo Platense ganaba, hoy estaba un pasito. Pero bueno, el fútbol da revancha, así que todos los fines de semana la tenemos. Bueno, ojalá que yo esté vestiendo la camiseta y podamos lograr el ascenso que todos estos compañeros quieren, ¿no? Muchas gracias. No, por favor.